Es difícil, es doloroso, pero tú sacas fuerza de donde sea, porque por un hijo uno hace todo, todo. Sobre todo cuando te dicen que tu hijo tiene cáncer. Soy mamá de Antonella Ortiz Geraldo, tiene 10 años y tiene leucemia linfoblástica aguda. Vicente está con una recaída de un linfoma no hospital y estamos en cuidados paliativos. Oiga, mira, ¿rás violando? Sí, violando. ¿Cosa seria? ¿Tiene prisa? ¿Sí? ¿Tiene prisa? Está emocionada, una de las dos. Para él venir y estar con la camiseta es como todo. ¿Vos gustaría bajar a la cancha? Esperamos que lleguen las mamás y como que ahí bajamos. A estos niños, todas estas cosas como que les sube el ánimo. Ya que Vicente está acá, que ya su enfermedad es un poco compleja, lo va a ayudar. Ellos cambian un mundo de juego por un mundo de hospital. ¡Ahora sí! ¡Puera una alquera! ¡Puera una alquera! Es lo más lindo que ha vivido en mucho tiempo, porque desde que fue diagnosticada Antonella vive en un aislamiento y adicionalmente esto le dio vida. Esto es una energía, yo la miraba y me emocionaba. Decir, esa era la hija que yo tenía antes de la locura. Reír, disfrutar, compartir. Así que yo agradezco de todo corazón esta invitación, porque les da vida. Compartir con ellos, hacerlos felices, aunque sea un ratito, también la felicidad de nosotras. Así que, no, bacán y, pucha, que ojalá que siga viniendo más niños y a nosotras vamos a estar felices de recibirlo. ¡Oh, para uno es, pucha, todo, porque tu hijo es todo, porque Vicente es hijo único, mi único, todo lo que tengo, entonces, que él disfrute de esto, que, no sé, pues, celebre con las jugadoras, que lo hagan patear una pelota y ver lo que él se disfruta de esta actividad. ¿Todo bien, amiguito? Súper. Ven a tu hijo contento, yo creo que lo tiene que ser. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tienes? Ocho. Ocho años. Bien. ¡Hola, tío! 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 Bueno, riquísimo. ¿Qué es lo más lindo, es lo más lindo, es volver a tener a mi hija como era, es ver que todavía es niña y que disfruta, y que tiene energía y que no sé de dónde la sacó, porque ella, hay momentos que es un trapito, que tú la tomas, y la sientas y la dejas ahí, y verla correr, reír, y saludar con esa energía, es fabuloso. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Aguanta de tres, ya! ¡Fuerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale, dale! ¡Bien! De verdad que hubo muy agradecida, yo creo que igual es difícil, porque son jugadores profesionales, tienen su entrenamiento y todo, que abran esta instancia para recibir a un par de niños, y que se den como se dieron por ejemplo las niñas, y no lo toman los jugadores, creo que es maravilloso. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!